Yo soy Laura Cezón, trabajo en el INTA, acá en Balcarce, y bueno, un poco estamos... El tema que me pidieron, que estuvimos compartiendo, es sobre sistemas participativos de garantía. No sé si alguno, o en algún grupo, estuvo esa demanda, o lo están trabajando, pero bueno, justamente hoy, cuando surgió esto de la alimentación agroecológica, bueno, es un tema que viene con esto, ¿no? ¿Cuántas son estas garantías? O sea, ustedes estaban muy firmes diciendo lo que nosotros hacemos, no debería tener ese alimento, ¿no? Esa forma de alimentación, ¿no? Pero bueno. Entonces, los sistemas participativos, si querés pasar la próxima. Bueno, un poco acá yo había pensado esto, ¿no? Que, en primer lugar, ¿qué son los sistemas participativos de garantía? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo es la estructura de un sistema participativo de garantía? Y contarles un poquito algunas experiencias de América Latina, algunas experiencias en Argentina, algunas experiencias que estuvimos desarrollando acá, en el sueste bonaerense. Pero también en otros, en el área del CERVAS, ya que esto es un encuentro del CERVAS, también hay otras experiencias que se está trabajando sobre lo que son SPG, ¿sí? Y, bueno, nada. Y, por último, planteaba esto del interrogante de cómo sería un SPG en la agricultura alternativa, ¿no? Ponernos en situación, en nuestro grupo, cómo sería, ¿no? Cómo sería en la agricultura pensar un SPG, ¿no? Paso, si querés, la próxima. ¿Qué les pasó a la próxima? No, pero bueno, nada. Un poco antes de hablar de un SPG, nosotros podemos pensar en este, en el producto, ¿no? Si hacemos una imagen, yo que no soy experta en lo que es agricultura, no sé, o sea, ¿qué hay detrás de este producto, no? A la hora de comercializar, o sea, todo lo que ustedes estaban hablando, o sea, toda esta ciencia de la alimentación y todo, en la cabeza y el tiempo que hay, y cuando nosotros nos llega, vamos a hacer una torta, o sea, ¿cómo explicamos todo eso, no? ¿Cómo lo explicamos si no hay un conocimiento directo, no? Entonces, ante, qué sé yo, estos tipos de huevos, algunos dicen, no, yo quiero el que es un poquito más oscuro, no, yo doble yema, el doble yema es mejor, o sea, pero bueno, ¿cómo damos esas garantías, no? ¿Cuál es la calidad de lo que se está elaborando, no? Así que, si querés pasar la próxima, pero bueno, a la hora de hablar de esa calidad, de ese sistema, o de ese producto, hay un montón de elementos que nos podemos poner a pensar, ¿no? Realmente, ¿cuál es la calidad de ese producto, no? ¿Cómo podemos definirla a esa calidad, no? Hoy salía la palabra agroecológico, o avicultura alternativa, pero ¿qué es en realidad, no? ¿Cómo, de qué depende, no? ¿De qué elementos va a depender, no? En todo caso, también podemos hablar si realmente hay una calidad, o son distintas calidades, no? También va a ser distinto para un productor, una productora, o va a ser distinto también para el que hace que alimento balanceado, depende de qué lado estamos, o para qué queremos, ese producto va a ser distinto, no? Como hoy mencionaban, bueno, si quiero hacer huevos fritos, la gastronomía va a mirar una cosa, el que quiera hacer una torta va a mirar otra, entonces depende de qué lado estamos mirando, podemos definir distinta la calidad de este producto, ¿no? Así que, bueno, es un tema bastante, si querés pasar la pregunta, que en realidad, muchas veces, desde la mirada más de las ciencias sociales, hablamos de la calidad como una construcción social. Entonces, la calidad la construimos entre todos nosotros, entre los que están produciendo, pero también los que necesitan el producto para elaborar, para consumirlo, ¿no? Entonces, en una forma decimos que depende de las interacciones, de las interacciones entre quién está produciendo, entre la industria, entre lo que es el consumidor, ¿no? Todas esas patas hacen parte de la construcción de esa calidad. Tampoco es una calidad única y inmóvil en el tiempo, también va evolucionando, y va evolucionando y va cambiando de acuerdo a cosas que van apareciendo, problemas de salud, problemas ambientales, entonces a veces también se va construyendo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, también un poquito de eso es lo que yo le decía, ¿no? Depende y también es distinto según el lugar específico en el que estamos, según los medios que se tienen, o sea, ya hablaban, decía, bueno, lo que le vas a hacer depende de lo que vos estás produciendo también, entonces por ahí es distinto según el lugar en el cual estamos, ¿no? Bueno, también, y en muchos lugares, cambia, ¿por qué? Porque lo imponen los consumidores, ¿no? Nosotros como consumidores tenemos un gran poder, ¿no? Se habla en realidad del consumidor consciente, el consumidor que pueda ser como un hecho político, ¿no? Nosotros a la hora de comprar, estamos ejerciendo esa política, esa política de decisión, ¿no? Si vamos a comprar en un supermercado, o te compramos en una feria, o si compramos directo del productor, estamos avalando distintas formas, estamos creando también un sistema distinto, ¿no? Bueno, eso es un poquito, eso es una encuesta de la Unión Europea que habla, ¿no? Realmente del problema, y eso se preocupa a los consumidores, ¿no? Porque son, en realidad, las funciones que impiden aparecer el riesgo, el riesgo de salud, ¿no? ¿Qué es salud? ¿Qué es la inoculidad? Y nos empezamos a cuestionar, ¿no? Un producto inocuo, o un producto sano, o un producto inoculativo, ¿no? Porque muchas veces, por supuesto, tiene que ser inocuo, pero empieza a cuestionarse realmente si hay residuos, si no hay residuos, bueno, pues estos son los temas que más preocupan, ¿no? El tema de las hormonas, el tema de los antibióticos, los residuos de agroquímicos, ¿sí? Todos temas que preocupan y de alguna forma generan también cambios en el sistema, ¿sí? Y, entonces, bueno, ¿cómo podemos garantizar? ¿Cómo podemos garantizar, entonces, la calidad de este producto, ¿no? Bueno, yo sigo en el próximo. Bueno, generalmente se habla de certificaciones, o sea, yo quiero que esté yo, ¿no? Para que diga, es de determinada forma. ¿Por qué? Porque a la hora de comprar ese huevo o esa carne, no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Porque no lo vimos. Tenemos que confiar en esa producción. Entonces, muchas veces tenemos una certificación. Entonces, hay distintos tipos de certificación. Una certificación puede ser de primera parte, ¿no? Cuando es la propia organización la que dice, bueno, yo estoy produciendo de acuerdo a esta norma, ¿sí? De acuerdo a esta norma creada. O puede ser de segunda parte, cuando viene un tercero, por ejemplo, si venden en el supermercado y dice, bueno, tenés que hacerlo de tal forma. El supermercado lo va a auditar, ¿sí? También hay otra forma de certificación que es por medio de certificadora. O sea, un organismo independiente que viene y te va a auditar la producción, ¿sí? Pero también, y de lo que veníamos a hablar hoy, son de los sistemas participativos de garantía. ¿Y cuándo aparecen esos sistemas participativos de garantía? Cuando no queremos ninguna de las otras tres formas, ¿no? Porque dentro de lo que es la agricultura alternativa, no sé cómo están hoy, pero no siempre hay una norma específica para determinadas producciones, ¿no? O está creándose, ¿no? Yo he escuchado en los grupos, ¿no? Que he pensado a Daniela en la creación de esto, de la pequeña escala, ¿no? Que es muy difícil esa habilitación, ¿no? O esa norma que abarque a determinadas producciones. O lo que es la agroecología. O sea, no hay escrito una norma que diga, esto es agroecológico. ¿Por qué? Porque la agroecología son una producción de acuerdo a determinados principios o elementos. Y esos principios que se van a aplicar distintos según el lugar de donde estén. Hoy hablaba de la latitud de Córdoba va a ser distinto a Tandil, ¿no? Entonces, hay un montón de cuestiones que son locales, ¿no? Entonces, ahí aparecen un poquito lo que son los sistemas participativos de garantía. Entonces, ¿qué son los sistemas participativos de garantía? Nos podemos pensar como una forma de organización, ¿sí? Una forma de organización, una forma de desarrollo territorial. Y, sobre todo, son, como dice acá, son desarrollados y acordados localmente. ¿Sí? Son locales. Es difícil hablar de un sistema participativo nacional. ¿Por qué? Porque la palabra participativo se crea con la participación de los productores, de las productoras y, sobre todo, las instituciones, ¿no? Desde el INTA, desde lo que es municipios, sobre todo, ¿no? También participan los municipios, universidades, ¿sí? Hay todo un conjunto de instituciones locales, ¿no? A partir del cual se crea el sistema. Se dan esas garantías de calidad, ¿sí? Entonces, sobre todo, también permite la trazabilidad de los alimentos. Es una forma de dar trazabilidad. Es una forma de certificación también que es generada localmente, ¿sí? Y, sobre todo, se pueden avalar, no solo los productos, de cada producto, sino también el proceso. El proceso que tienen desde que viene el alimento, desde cómo elaboran el alimento, cuáles son los insumos, cómo es la organización de la producción, ¿sí? Cómo se toman las decisiones, cuál es el papel de las mujeres en esa producción, ¿sí? Cuál es la calidad de vida de quienes trabajan. Entonces, son un montón de dimensiones donde localmente se va a decir, bueno, realmente esto es la calidad, lo que nosotros queremos garantizar es así, ¿sí? Y tienen un montón de dimensiones de esa producción, ¿sí? Cómo es la sanidad, cómo es la alimentación, ¿sí? Cuáles son las prácticas. Todo eso se acuerda localmente, ¿sí? No es que, bueno, veo cómo se hace, sino que el propio grupo, ¿sí? Lo va a definir, ¿no? Entonces, y bueno, sobre todo hay algunos elementos, hay algunos principios también en torno a lo que son los SPGs. Si querés poner la próxima. Bueno, y sobre todo los principios son, ¿no? En primer lugar, es una visión compartida, ¿sí? Son sistemas participativos, tiene que haber un grupo. No es una detección individual de alguien, quiero certificar, ¿no? Sobre todo es un grupo, es un grupo compuesto por la familia productora, como decíamos antes, las instituciones, y los consumidores también, en ese grupo. Y hay que tener una visión compartida, o sea, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Esa cuestión. Otro elemento es la confianza. O sea, si vos decís, esto lo vamos a hacer así, con esta práctica, esta y esta, yo tengo que confiar que el que está al lado lo va a hacer igual, ¿no? Y cada uno realmente tiene que estar responsable a lo que se comprometió, ¿no? ¿Por qué? Porque si algo no se respeta, ¿qué pasa? Todo el grupo se pierde esa garantía. Es lo que queremos es dar una garantía de esa función. Entonces, por otro lado, se baja el aprendizaje continuo. O sea, ¿por qué? Porque estas reuniones, como está sucediendo acá, la gente se capacita, comparte su experiencia, ¿sí? Entonces hay un aprendizaje continuo. No es que, vamos a decir, está apto o no apto, ¿no? Va a haber una mejora, ¿sí? Se va a visitar la producción de otro, ¿sí? Un poco, no sé si hay experiencia de lo que es cambio rural. Porque, de alguna forma, la experiencia de cambio rural es donde se invita una producción, donde se habla de un plan de mejora, donde se va acompañando. O sea, ¿cómo el grupo puede ayudar? Tipo yo, a mejorar ese sistema de riesgo, a mejorar ese sistema, ¿no? De demoler, ¿no? Entonces el propio grupo también se va a ir acompañando en el proceso. También el tema de la horizontalidad. Si no hay alguien que va a decidir, sino que, sobre todo, es la participación. Por igual, de todas esas partes. La transparencia, o sea, ¿por qué? Porque todo esto no es solo por la palabra. ¿Cómo se va a dar la transparencia? Bueno, porque todos los acuerdos se plazman en papeles. O sea, hay documentos escritos. ¿Qué tiene que haber documentos escritos? ¿Quiénes son esos productores? ¿De cómo producen? ¿De cómo están habilitados? O sea, todo eso tiene que haber registros de esos acuerdos, de esos consensos, tanto de cuál es el pliego de condiciones construido, de cómo funciona, ¿sí? ¿Qué pasa si alguien no cumple, no? ¿Qué pasa si hay una denuncia, no? De algo. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo van a hacer las visitas, no? Todo eso se tiene que ir acordando y se plasma en documentos escritos. Y se crea un consejo de calidad, ¿sí? Se crea un consejo. Muchas veces esos consejos se crean a partir de una resolución o una ordenanza municipal. Si en el ámbito municipal, a través de una ordenanza se crea el sistema y se dice cómo va a estar compuesto y cómo va a funcionar ese sistema, ¿sí? Bueno, y bueno, el otro es la participación, ¿sí? ¿Pasamos a la próxima? Bueno. Esto es un poquito la estructura. ¿Cómo es la estructura de un SPG? No sé si hay un poquito para marcar. No, no tenemos nada para mostrar. Sí, estaba acá. Ah, este... No, no, yo porque marco, me parece como... Bueno, generalmente, el sistema, ¿no? ¿Cómo es la estructura? ¿Funciona ahí? Hay un consejo... No, yo para el costo. En la estructura hay un consejo, un consejo o comité de garantía. Ese comité está compuesto por productores, está compuesto por las instituciones. ¿Qué instituciones? Bueno, las instituciones que están en el territorio. O sea, ¿y hay representantes? ¿Cuál es el que más? Ah, ahí está. Un comité o consejo técnico, consejo... Bueno, según la experiencia, cada uno le pone un nombre parecido. Si no hay una forma única de llamarle, ¿no? Este consejo que se puede crear, por ejemplo, en misiones, está creado a nivel provincial, ¿no? En los municipios puede ser creado por una ordenanza municipal. Bueno, y van a estar representantes de productores, puede haber también elaboradores, representantes de comercializadoras, de consumidores, y de instituciones. O sea, representantes de CENASA, representantes del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, del INTA, ¿no? De las distintas instituciones que están ahí localmente, ¿no? Después hay un equipo o una comisión de visita, ¿por qué? Porque cada productor o grupo que quiere ingresar al sistema va a tener que aceptar, ¿no? Cuáles son esas normas que se han creado y va a tener que hacer un autodiagnóstico y el equipo, ¿no? Va a determinar y va a designar un equipo o comisión de visita. Esa comisión de visita va a ir representantes de un productor, par, o de un consumidor, o de las instituciones, van a visitar este predio, ¿sí? Se visita, ¿no? Se hace una visita y se ve y se comparte la forma en la cual se está produciendo, ¿no? Y luego se evalúa y se determina si se da el sello o no se da el sello, ¿no? O si se da un sello transitorio, ¿no? Ese sello creado, ¿no? A nivel de este comité de garantía, ¿sí? Después se puede ver instancias de asamblea y, sobre todo, otro pilar clave es la propia familia y el propio emprendimiento o grupo de producción, ¿sí? Pasamos a la próxima. Bueno, lo que les decía, que todo sistema, yo sí, hay documentos escritos, hay normas documentadas, ¿sí? Ponése que eres el próximo. Bueno, como les decía, hay un manual operativo que va a decir cómo es el sistema, cuáles son los requisitos, cómo va a funcionar, ¿sí? Cómo va a ser el cumplimiento, cómo van a ser las sanciones ante un no cumplimiento. Se crea y se escribe ese pliego, esa forma de producción, cómo van a ser las visitas a las producciones. Generalmente hay una declaración jurada o un compromiso, suele haber una ficha de autodiagnóstico, ¿sí? Donde se establece una vez que se entra al sistema y, como siempre, tiene que haber como una base de datos de todas las producciones, de las visitas, de los acuerdos, ¿sí? De todo el sistema, ¿no? Sí. Las visitas las hace el grupo de visitas. Bueno, este grupo de visitas se va a nombrar el comité. Normalmente la visita es un ámbito de 100 como la visita, la visita por eso se prepara, no es que uno va a controlar, no hay un momento primero donde el productor presenta, donde se recorre, y en un momento donde al final se hace una reflexión, o sea el grupo va a decir cómo puede mejorar. Si no es una auditoría. Claro, no sería una auditoría tradicional. ¿Y el cual hay la reunión? ¿Es un técnico? ¿Es un técnico? Si no sería un sistema participativo, porque la visita tiene que estar con el grupo con todas las miradas, o sea no solo un técnico, bueno ya se va a estar, el técnico es tan regular, pero también es un ejercicio, o de una universidad, o un consumidor. Hay que un consumidor es un ejercicio y ser organizado. Pero normalmente también van a ir a la visita. Si tienes que ser una decisión con el dispositivo de la visita, si a través de la visita o no. Si hay que hacer la visita es para poder, y se ve esa evolución, que después se reivindica una persona activa, o sea es un escritor, yte a ver el alimento que es un salvo cológicamente, El grupo determina que se alimenta y no tiene que ser algo de los animales. No lo tiene que ser. Bueno, el grupo dice, no tiene que ser yo. ¿No? O va a tener tratación. Si no existe, el grupo no va a existir que tiene alimento, sino hay forma de alimentarlo. O sea, cada grupo lo va a asumir a un tipo de matrimonio. ¿No? O por ejemplo, ¿no? Es que el sistema trabaja en producciones que tengan hasta tantos animales, ¿no? O para hacían, de alguna forma, la experiencia de la realidad fue en esta descripción que era la institucional tecnología, ¿no? Y en realidad con un montón de alimentación, ¿no? Bueno. Ah, bueno. Esto es un poco... Este encuentro fue ahora, hace poquito, fue un encuentro en Perú, donde fueron representantes de todas las países de Argentina, fue una representante del equipo interinstitucional que hay en la sociedad de Argentina. Y, bueno, esta fue la reunión de todos estos países, donde se vio un poquito el estado de los ISPG en todos los países, y con el trabajo que hicimos en Argentina, se dio el informe de cuál era la situación que se hicimos. Y, bueno, esto fue el 20 de octubre. Y, bueno, para Argentina fue Bahía Pérez, y fue la ciudad de la Francia de la Comisión 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 de la Comisión. El ISPG es un grupo ad hoc, donde estamos por parte de INTA, hay dos personas por parte de SENASA, de la de la Dirección de Agricultura Familiar, hay personas de la Dirección de Agroecología y de Linafsim, sí, lo que era la anterior SAFE. Este equipo de interés social, el año pasado hicimos la caracterización de los sistemas participativos de garantía, hicimos este mapa, que lo estamos actualizando, y de alguna forma se está generando un espacio nacional que articule todas las experiencias. Si querés pasar la próxima. Este es el mapa que ahora va a estar con este visor, donde en cada punto va a salir la información de los SPG. Este es el caso, por ejemplo, de Comarcal, que a partir de la semana que viene vamos a estar visitando, en el Congreso de Agroecología, por ejemplo, pero este sería como el visor que hicimos ahora. Este visor seguramente va a estar colgado en alguna página de INTA, todavía no está visible, pero va a estar ahí toda la información, porque, y la información que sale de cada SPG, en estas reuniones del Espacio Nacional, los mismos productores dijeron qué datos querían que salgan de cada SPG. Por ejemplo, qué productos hay para ponerse en contacto. Bueno, de acuerdo a lo que pidieron, son los datos que van a estar visibles de cada uno de los SPGs que hay actualmente. Bueno, esto fue el año pasado, hicimos el Encuentro Nacional de SPG, esto fue en Chapán Malal, donde estuvieron presentes varios representantes de los SPGs, que actualmente son 45 SPGs en la Argentina, y alrededor de 730 familias involucradas en los SPGs. La mayoría son bastante recientes, el más antiguo es el de Bella Vista, el de Paia Pereda, que bueno, un poco con el viaje de ella a Villarino, fue que apareció también el SPG de Villarino, que tenemos acá, que fue también a partir del año 2000 y pico, pero la mayoría son bastante recientes los procesos, y generalmente de la mano de la promoción de la agroecología, o sea, de los 45 procesos de SPG, y el 99% dicen que son agroecológicos, ¿no? Entonces, viene muy de la mano con la promoción y las garantías desde la agroecología, ¿sí? Y bueno, sobre todo esta cuestión, ¿no? No hay normativas oficiales que diga es agroecológico o no es agroecológico. Entonces, esos SPGs son, o por ejemplo, vía una universidad, que hay una universidad acompañando, que hay un decreto de una universidad, o porque es el municipio que hizo una ordenanza, que crea el sistema, está creado por una ordenanza municipal, o son los propios productores organizados, ¿no? Que crean el sistema y se autodeclara también, ¿no? Hay distintos tipos, ¿no? Pasamos a la próxima. Y bueno, y esto es un poquito la foto anterior. Acá es un poquito la experiencia que tenemos más en el sudeste bonaerense, que hemos estado trabajando varias instituciones, ¿no? Ha estado también el CIAFA, ha estado la universidad, municipios, INTA, bueno, todas las instituciones, si querés pasar el próximo. Y bueno, un poco, de alguna forma, esta experiencia del sudeste va de la mano de este mapeo de agroecología, que era como una demanda de decir, bueno, hay productores agroecológicos, ¿no? Entonces, se hizo este mapeo, para poder identificar dónde estaban las producciones agroecológicas, y a partir de este mapa, es que surgía de los mismos productores las dificultades para comercializar, ¿no? O para encontrar nuevos canales, ¿no? Cuando vas con la confianza y conoces a los productores es una cosa, pero cuando querés cambiar, a veces, sobre todo en una ciudad más grande, como Mar de Plata, bueno, a partir de eso y las propias demandas, empezamos a pensar cómo podría ser un sistema participativo de garantías agroecológico, ¿no? En principio iba a ser para un grupito de cambio rural, y lo que pasó es que se empezó a ampliar, ¿no? Entonces, si querés subir, pasamos al próximo. Y bueno, nada, esto es un poquito del año 2021, se fueron haciendo distintas reuniones, ¿no? Donde los distintos grupos de productores y instituciones, en cada reunión, se iban poniendo con signos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos como óptimo? ¿Qué es lo que tenemos como deseable? ¿O lo que no aceptamos? Entonces, en cada taller, participativos, se fueron definiendo estos que después se terminaron el protocolo, que es un pliego en construcción. Comenzaron la reunión, después definiendo, por ejemplo, bueno, ¿cómo va a ser la parte de abastecimiento? ¿Cómo van a ser las prácticas? Bueno, y de acuerdo a las producciones. El tema que hizo, como les digo, empezó como un grupito de cambio rural, y después empezaron a sumar producciones de otros partidos, ¿no? Entonces empezó a ser como bastante amplio, y este día, básicamente, hubo un límite de un partido. Cada una de las actividades, que surgieron mucho de la mano de un proyecto de extensión de la universidad, se fueron documentando, y fuimos haciendo como distintos eventos, donde, este fue el de mi cultura alternativa, mi tío. Bueno, se fueron haciendo distintos eventos, donde se empezó a visibilizar ese proceso. Y esto es un poquito, fue el 20-21, si querés pasar el próximo. Esto fue el 20-22, donde, bueno, ya cuando teníamos un poco definido algunos documentos escritos, empezamos a trabajar más con representantes de los grupos, ¿no? Para seguir trabajando los distintos documentos, las distintas formas de funcionamiento del sistema. Esto fue cuando nos visitó, estuvo Eduardo Cazerdá, que vinieron de la Dirección de Antioquología, a Vino Paya Pereda, hicimos un evento, que nos vinieron a visitar, y, bueno, como todos fuimos haciendo en distintas reuniones, presentando avances de las cosas que se iban a hacer. Y, esto es, este año, donde, este año dejamos de hacer esas reuniones, cuando ya teníamos algunos documentos, el tema fue, bueno, cómo se pone en marcha esto, porque ya era tan amplio, y el desafío bastante grande, donde tenían distintos municipios, y qué pasa cuando no participa el municipio, ¿no? Entonces, bueno, o como son tan grandes las distancias, es difícil pensar que un productor pueda visitar a otro que está 200 kilómetros, ¿no? Entonces, de alguna forma, para hacerlo posible, empezamos con experiencias más apotadas. Entonces, empezamos a trabajar específicamente, bueno, a ver, cómo funcionaría en determinado partido. Entonces, decimos, esto es Alvarado, ¿no? El caso de Alvarado, el caso de Nicochea, donde hay distintas personas que están en el territorio, acompañando y trabajando con un grupo, ¿no? Entonces, específicamente, vimos cómo podemos aplicarlo y ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, específicamente, este año, el objetivo fue ver, bueno, un poco cómo funcionaría, cómo todo esto creado puede funcionar en un lugar. Entonces, empezamos con casos determinados de ver cómo se pone en marcha. Entonces, se hizo la visita, esto es el Miramar, y esto es, por ejemplo, con el grupo de Constanza de Frescura Natural. Vamos a la próxima. Bueno, estos son, entonces, los documentos que son documentos vivos. Tenemos hecho una carta de valores por la agroecología, un cuestionario de autodiagnóstico, el manual operativo, cómo funcionaría, cómo serían las visitas, cómo sería el criterio de condiciones para la presión agroecológica, también planillas, indicadores, una vez que se visita cada previo, para ver realmente en qué nivel están las distintas dimensiones. Bueno, todos esos documentos, lo importante es poder verlo en la práctica, cómo funcionarían, ¿sí? Bueno, no sé si hay otro. Bueno, y esto es más o menos, como experiencia, lo que, o sea, en realidad son distintos casos, ¿no? Como por ejemplo, Alvarado, como por ejemplo, Nicochea, ¿no? En realidad, los grupos van a hacer como una, van a querer tener ese sello, esa garantía de calidad, entonces hay que, bueno, hay que firmar una carta de valores, hacer un autodiagnóstico, y van a solicitar el sello al Consejo de Garantía de Calidad Agroecológica creada en cada caso particular, ahí se determina en la visita, se cumple con una guía de visita, después tiene que haber devoluciones, y a partir de esto, cumpliendo el artigo de condiciones, se puede otorgar un sello, ¿sí? Que puede ser un sello definitivo o en transición, ¿sí? Más o menos esto sería como el sistema, ¿no? De funcionamiento, ¿sí? Bueno, no sé si hay otra. Bueno, nada. Pero bueno, sobre todo, esto es un poquito una conclusión en algunos elementos, estos procesos son bastante imágenes, se van cambiando, los procesos de los cuales, o sea, un día hay un precio, un día hay un precio, porque no tienen acceso a la tierra, hay también modificaciones que van cambiando, pero todo este grupo que es disperso, que no es solo de construcción, las instituciones también van cambiando, los distintos, también van cambiando el acompañamiento, y es difícil que uno, en el que hay participación del municipio, no hay acompañamiento del municipio, no, entonces es un proceso dinámico que va también cambiando, sobre todo requiere la participación, requiere el compromiso, así que bueno, no sé, eso es un poquito lo que habíamos preparado para preguntar, no sé si hay intenciones de pensar cómo sería, sería posible un intercambio, ¿qué es un proceso de un coagón, un proceso de un equipo? ¿Qué es lo que tiene? Ajá. Ajá.